Cuando yo era un jovencito tuve un sueño, soñé que era un gran cantante Vino un artista y me dijo, olvídate de esos sueños, que para ser buen cantante hay que tener sentimiento y muy grande el corazón Qué triste yo me sentí cuando me hablaron así No quise perder el tiempo, me fui a estudiar a una escuela y aquí estoy para cantarle con todo mi sentimiento Alala, 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 alala Canta, si va a cantar Canta, canta muchachico Canta, si va a cantar Cantar no es hacer acuaje, es cosa de afinación Hay que tener sentimiento y muy grande el corazón Canta, si va a cantar Canta por aquí, canta por allá Canta, si va a cantar Yo no estoy creyendo en osos que tengan pelo en la pata Si tiene garganta de oro, yo se la pongo de plata Canta, si va a cantar Canta, si va a cantar Pero que canta, canta muchachito, canta Canta, si va a cantar Muchos dicen que son juges, ni de no así malos son Pues no tiene el corazón para aguantar el empuje Canta, si va a cantar 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 Yo canto al pobre, yo canto al rico Canta, si va a cantar Con mi cantar yo te invito a compañía Canta, si va a cantar A la fiesta en el solar Canta, si va a cantar Canción del alma te traigo yo Canta, si va a cantar Y por eso me llama Santiago Cerón Canta, si va a cantar Y por eso me gusta Canta, si va a cantar Canta, canta Canta, si va a cantar Canto en el casino, canto en el panguito Canta, si va a cantar Aunque no aparezca el billetito Canta, si va a cantar A mi gente del pueblo yo quiero cantar Canta, si va a cantar En Villa Consuelo yo quiero gozar Canta, si va a cantar Y en mi barrio Santar lo voy a cumballar Canta, si va a cantar Con la orquesta de perico yo quiero cantar Canta, si va a cantar El sueño anhelado se realizará Canta, si va a cantar El negro será un que te pone a gozar Canta, si va a cantar Canta, si va a cantar Canta, si va a cantar Canta, si va a cantar